Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro vídeo de Loquendo, soy María Osmeiden y acá les traigo la octava parte de Cuphead, asimismo Cuphead, como anda todo el mundo, espero que bien, bueno, ah, acá tenemos el Mausoleo 3, ya fue completemos long, posiblemente me den otra super habilidad loca, ya arrancamos el Mausoleo fase 3, hora de darles un manotazo a todos, los fantasmitas rosados si que arrancaron, con todo, se nota que la dificultad subió un toque, shu 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 fuera 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 aléjense del jarrón, arrodíllense ante mis manotazos, epa, y este fantasma grandote, ah, si le damos un manotazo se divide en dos mini fantasmas, mierda aparecieron 4 fantasmitas que están girando, a ver a ver a ver a ver, intentaré manotear a todos sin cagarla, what, que mierda pasó, al parecer uno de los fantasmas rosados había tocado el jarrón y se nos refue todo a la miércoles, que cosa de locos en ningún momento me esperé cagarla, en esta fase especial, eso me pasó por haber venido recontra confiado por haber completado en mi primer intento las dos fases anteriores, pero bueno no pasa nada no pasa nada estamos en nuestro segundo intento, vamos carajo, los hemos manoteado a todos, gracias por haberme rescatado por tercera vez, a cambio te daré otra super habilidad, vamos carajo. Excelente nos dieron la taza loca número 3, a ver que hace, fantasma gigante, bueno, se ve interesante, lo probaré para el próximo jefe que nos metamos, pero antes de meternos a un jefe me compraré algo en la tienda, hola como te va, me compraré este arma, gracias, bueno, me la pondré como arma secundaria, esta casa que tenemos acá es un jefe, asimismo es otro jefe, veamos como nos va. El brawl es realmente brewing, se va. Alta máquina se armó este ratoncito, bueno, el arma que nos compramos son burbujas azules que disparan un toque más lento a comparación de los rayos celestes predeterminados, ups, la recagué. No pasa nada segundo intento de la noche, ahora el ratón decidió utilizar una catapulta, epa, a las boludeces rosadas les puedo dar un manotazo, exactamente, tirame más de esas boludeces rosadas si tenés pelotas, y estos mini trampolines que tiró, a una le di un manotazo pero no me dio un naipe, mierda el ratón me rellevó por delante, bueno, otra vez volvió a joder con las bombas locas, por suerte ya aprendía como esquivarlas, le seguiré dando con las burbujas azules, oh no, el ratón me llevó por delante otra vez, estamos a un pedo de morir, le seguiré dando con todo con las burbujas azules, what, pero que onda con esto, al parecer pasamos a la segunda etapa, alta llamar a la loca me comí, otra vez jodiendo con los bombazos, ups, a ver, que piola que no me la pegué como un salame con la porquería rosada, hora de usar las burbujitas, intenta llevarme por delante, oh 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 leee fallaste guachín, super rayo, que te pareció, ok al parecer se viene la segunda etapa, esta vez trataré de no hacerme mierda con los lanzallamas, menos mal que dije que iba a tratar de no hacerme mierda con los lanzallamas, burbujas azules que te está pareciendo esto, también intenta carajo, bueno, jajajaja si, me re hice mierda con la máquina de guerra del guachín, ahora si, segunda etapa, como decía, además de los lanzallamas también intentaré no hacerme mierda con las sierra chapitas, tenemos los cinco naipes así que en cualquier momento se viene el fantasma loco grandote que por el momento no lo probé, jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Bueno, ¿qué le está pasando al chabón? Por las dudas le seguiré dando con todo. A la miércoles apareció un gato grandote y se lo morzó. Supongo que esta es la tercera etapa. Mierda me re hizo sorete. Mierda se viene la sierra loca. Ups, no me di cuenta que el Jerry Soldado iba a tirar el lanzallamas. Vamos, vamos, vení Tom, vení, 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 vení. Morfate al Jerry Soldado. Ja, 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 excelente. Bueno, acá tenemos de nuevo a Tom. Tenemos los cinco naipes otra vez. En el intento anterior Tom me choreó la oportunidad de tirar la habilidad especial. Wacho acaba de invocar fantasmas. Yo también tiraré el mío. Esta es mi habilidad especial. El super fantasma grandote. ¿Qué te pareció? ¿Lo hice sorongo o no le saqué ni un carajo de vida? No tengo idea. Bueno, fruta madre un punto de vida. Estamos a un pedo de morir. Ey, a las burbujas rosadas les puedo dar un manotazo. Vamos, tirenme otra burbuja rosada. Qué pelotudazo, ni siquiera tiré el manotazo. He regresado Tom. Tom, acá tenés el super fantasma giratorio. ¿Qué te pareció? Las burbujas azules que me compré en la tienda del guachín están buenos. Pero yo por las dudas seguiré utilizando los rayos celestes normalitos. Super rayo. Me hice mierda con una boludez que cayó del techo. Uf, eso sí que estuvo cerca. Ouch, otra vez me pegué con una boludez que cayó del techo. Vamos carajo, derrotamos a Tom. Que 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 que. En este universo Tom es un robot, mi cabeza explotó, nos sacamos una B menos, no está mal. Excelente conseguimos el contrato de alma del Sherry de este universo, todavía no revisé esta parte del muelle después de que completé el run and gun, esto de acá es otro jefe, así mismo es otro jefe, bueno intentaré completarlo ya que estamos. Bueno, nos tocó otro nivel en donde tenemos que utilizar el avión, le daré con todo con los mini proyectiles, y ese caballito, nos empezó a tirar agua, guacho y la chabona gigante me empezó a tirar fantasmas, estoy hecho pomada, y ahora que carajo va a hacer, peces globo, bueno, por suerte los podemos reventar, y a los rosados darles un manotazo, y ese pez grandote, me revoló el ojete con la llamita. Guarda 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 que se vienen los fantasmas locos, ooooleee, jajajaja, vieron como zafé de los fantasmas, ya sé, intentaré darle con las bombitas para ver que onda, posiblemente con esto le baje más la vida, o quizá no, pero yo por las dudas las estoy usando, ouch, tengo los 5 naipes, hora de utilizar el super proyectil, que te pareció eso, concha los fantasmas locos, me enchufaron altas esparojas. Bueno, que salame me pegué con un pez globo, en fin, me la pegué con otro pez globo, estamos en el horno, 5 naipes es momento del bombazo, otra vez acá tenemos al caballito lanzachorros de agua, por las dudas utilizaré las bombitas, el pez amarillo nos acaba de lanzar un huachín electrificado que nos está persiguiendo, uff menos mal que el electrificado no nos mató, what, pero que onda con esas anguilas, a la miércoles la chabona se transformó, no 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 no, socorro 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 me ha petrificado, como me libero, uff ahí está menos mal que dejé de estar petrificado, ok a las anguilas las podemos hacer sorongo, no 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 no, otra vez me petrificó y los proyectiles me revolaron el ojetex, intenten pegarme fantasmas, si, al final me pudieron sacar un punto de vida, jua 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 jua, ok otra vez se transformó, y no solo eso, le acabo de enchufar otro bombazo, uff menos mal loco menos mal que esta vez no me petrificó, supongo que si me muevo mucho el rayo loco de la petrificación no me convertirá en piedra, uaaaaa nooooooooooooooooh mierda los fantasmas, me tragué otra vez las espadojas pero lo bueno es que ya puedo tirar el bombazo, a la mierda si que hay muchos proyectiles en la zona, ouch, hora del super proyectil de los 5 naipes, menos mal que no me petrificó con el rayo loco verdoso, what, a excepción de su cabeza todo su cuerpo se convirtió en piedra, bueno, supongo que esta es la tercera etapa, a pesar de que le quedó la cabeza todavía me puede convertir en piedra, pero con que pija me maté, tengo los 5 naipes otra vez, sin embargo esperaré a que la chabona pase a la tercera etapa, excelente es mi oportunidad es momento del bombazo, kabum, que te pareció cabeza flotante, tengo que evitar que me convierta en piedra, carajo me convirtió en piedra, uff menos mal que me pude liberar al toque, por las dudas no voy a tocar las calaveritas locas, intentaré juntar los 5 naipes para tirarle otro bombazo, a no esperen la he podido derrotar, una de las serpientes está tocando el violín, a ver la nota, una B, pero que groso. Muy bien, otro contrato de alma conseguido, completamos este run and gun, ya fue completemos long, veamos como nos va. Pero que lugar es este, es un toque raro, pero bueno hora de completar este run and gun, a la mierda la cabra lanza pico, ups, creo que arrancamos como el ojete, más cabras locas lanza picos, al parecer habrá muchas en la zona, excelente conseguí una moneda, y este león de piedra, supongo que tenemos que reventarlo para seguir avanzando, me retiró al precipicio y estoy a un pedo de morir, hay que tener cuidado, listo a la mierda el león de piedra, otro bachín de fuego, carajo, intentame tirar el pico si tenés pelotas, ooooleee, arre que me la pegué con el chabón, o no, estamos a un pedo de morir, esta vez no me matará su bachín de fuego que gira, acá intentaré no caerme, me choqué contra otra cabra como un imbécil. Bueno, arre cualquiera pero que fue eso, intentaré agarrar la moneda, bueno 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 está bien chabón no la voy a agarrar, tranquilo no me hagas pija por favor, y este piso, está temblando, wow que cosa de locos, está bajando, apareció alto monstruo de barro, bueno, utilizaré las burbujas azules por las dudas, arriba tenemos a un dragón que nos está intentando matar con sus pelotitas de fuego, se parece un toque al dragón verde grandote que nos enfrentamos en el capítulo anterior, debe ser su hijito, la recagué, hemos regresado al ascensor extraño, esta vez intentaré no chocarme como un idiota contra el dragoncito, excelente hemos terminado de pasear con el ascensor loco, y lo mejor es que pude agarrar la moneda, en fin, hora de seguir con nuestro camino, what, pero que onda con esta pared, bueno supongo que tenemos que hacer la pelota, listo ya derroté a la pared loca, otro león de piedra, lo reventaré, che monstruitos no rompan las pelotas, estoy ocupado intentando reventar a este león de piedra, vamos chabón vamos vamos vamos, dale 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 acete pelota, excelente, recorcho les apareció otra pared loca que escupe gotitas saltarinas, bueno, enseguida la haré sorete con los rayos normalitos, que gotita saltarina hija de puto, a ver, si, me caí al precipicio pero igualmente pude conseguir la moneda jajajajajaja, bueno, hora de bajar con este ascensor, excelente ya derroté a la pared loca, que lástima esa gotita saltarina no la vi venir, creo que con los super rayos bajo la pared al toque, jajaja exactamente, que piola que las gotitas saltarinas no me mataron, ahora si podemos seguir avanzando, acá intentaré no caerme, y también dejar de pegármela con los fueguitos como un imbécil, bueno, el pico volador me retomó por sorpresa pero por suerte pude agarrar la moneda, shu 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 fuera fuera monstruos extraños de barro, creo que tenía que haberme alejado de la zona del respawn de ese chabón, muy bien acá estamos, estamos a un pedo de vida otra vez, así que trataré de no chocarme como un salame con el fueguito, muy bien y ahora, guacho 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 pero que carajo es esta cosa, alto ciclope apareció, no 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 atrás grandote atrás no me hagas poronga por favor, bueno, los rayitos locos predeterminados no le hacen nada, así que supongo que tenemos que rajar del chabón sin irnos a la chota o chocarnos contra los huachines de fuego, no, ni a palos iba a intentar agarrar esa moneda, no me quiero ir al carajo, no se cuanto falta pero por el momento no me fui a la miércoles, vamos carajo la meta, no 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 muy bien, hemos regresado, con un punto de vida menos pero hemos regresado, ahora en este intento tengo dos puntos de vida, o sea menos chances de cagarme muriendo a centímetros de la meta, vamos 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 vamos, dale 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 vamos que se puede, en este intento tampoco agarraré la moneda ni en pedo, muy bien muy bien por el momento lo estamos haciendo bien, por el momento no me la pegué con los fueguitos locos que hay en la zona, bueno, creo que por acá está la meta, vamos carajo acá está la meta, hasta la vista grandote, juo 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 juo, menos mal que esta vez no me caí, a ver la nota, otra vez menos, no está mal. Muy bien, run and gun completado, antes de finalizar con este episodio jugaré un jefe más, pero antes me compraré algo en la tienda, hola flaco como te va, voy a comprarme este arma que se ve interesante, lo pondré como arma primaria y las burbujitas locas las dejaré como arma secundaria, acá tenemos otro jefe, intentaré completarlo antes de finalizar con este episodio, veamos como nos va. ¡Eso no! ¡Jua jua 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 la manga de boludos soy el Dr. Cal y esta es mi super máquina, que super máquina ni que ocho cuartos entregame ya mismo tu contrato de alma, otra vez estamos manejando el avioncito, uacho si que me hizo la cola en cuestión de segundos. Bueno 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 no pasa nada segundo intento de la noche, al parecer el circulito que tiene en el pecho y la antena loca que tiene en la cabeza para lanzar su super rayo son sus puntos débiles, así que intentaré hacer los sorete con los mini proyectiles, cuando aparece esa línea amarilla es porque nos está apuntando con el super rayo, vamos carajo le he podido destruir la antena, me revolaron el ojetex. Despedite de tu antena loca chabón, me recomí uno de esos juguetitos voladores pero aún así le destruí la antena, hora de destruir el punto débil del medio, ok a la cosa rosada que larga rayitos le puedo dar un manotazo para desactivarla, jajajaja que piola con el super proyectil le hice sorete el circulito del pecho, carajo. De a poco estamos aprendiendo a como derrotar al gigante de hierro 2.0, ok la puertita que larga los juguetitos voladores también se puede destruir, me encargaré de destruirla primero, vamos carajo puertita destruida, ahora me encargaré de destruir la antena que larga el super rayo, jajajaja excelente a la mierda el super rayo, ahora solo falta el circulito del pecho, Pero que onda con los proyectiles locos que aparecieron de la nada, acaba de salir el corazón del gigante de hierro 2.0, que te pareció ese bombazo la chin, pero que onda con ese imán, a la mierda la cabeza del robot acaba de salir disparada, y ahora que, ah, acá la tenemos, supongo que tenemos que bajar la cabeza voladora, fuera 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 proyectiles no rompan las pelotas, mierda. Vamos cabeza loca salí disparada ya mismo, excelente va a salir disparada, ahora si ahora si, hora de hacer pelota la cabeza voladora sin hacer mesorete con los proyectiles que explotan y largan rayitos, dije sin hacer mesorete con los proyectiles que explotan y largan rayitos, estamos a un pedo de morir, por suerte podemos hacer que los proyectiles se choquen entre si exploten, donde está la cabeza, ah, acá está, what, que pasó, se acaba de ir a la miércoles, ah, acá tenemos al doctor. Admira el poder de mi gema mágica, pero que carajos, me mató con una esmeralda del caos, vamos cabeza pasa a la tercera etapa, excelente acá se viene la tercera etapa del gigante de hierro 2.0, ahora el chabón nos está atacando con una esmeralda roja, uf 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 uf, si que hay muchos mini rayos en la zona, por suerte tenemos dos puntos de vida por el momento, cuando pare de joder con su gema mágica utilizaré el super proyectil loco, no cambio de planes, esperaré que termine de joder con las dos gemas mágicas, menos mal que esperé un toque porque si uno de estos rayitos locos le pegaba al proyectil se me iba a ir a la mierda mi super habilidad loca, toma, que te pareció ese super proyectil, uy 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 uy, oh no, nos queda un punto de vida, uf 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 uf, estamos un toque en el horno, pero yo por las dudas no soltaré la x, what, vamos carajo, hice pelota al doctor y su robot, siiii. A ver la nota, otra B, excelente. Pero que grosso, conseguimos el contrato de alma del gigante de hierro 2.0, bueno gente, vamos a dejar esta octava parte de capjet hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscribanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en facebook o twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima.